Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Sobre los últimos hechos suscitados en la cárcel de mujeres En el Valle de Támara Primero el sábado a las 11 de la noche Amotinamiento Que dejó 6 mujeres muertas y 2 heridas El día de ayer a eso de las 5 de la tarde Un nuevo amotinamiento Pero que fue controlado rápidamente Por las autoridades Del Instituto Penitenciario Mucha atención a esta noticia En desarrollo Pero confirmada por Hable como habla Ya pronto estaremos haciendo Más adelante Contacto con Nelson Sorto Que ya se encuentra en el lugar Pero se nos confirma Mucha atención Ya tenemos las primeras imágenes De lo que está sucediendo Recuerden que esta es una área Restringida No salen llamadas telefónicas Aunque nos han llamado dentro De la cárcel de mujeres Varias de ellas Para informarnos Pero la situación es algo restringida En cuanto a la comunicación Pero se nos confirma Que en este preciso instante Están trasladando un grupo de mujeres ¿Hacia dónde? Todavía no se nos informa Repetimos mucha atención A este informe de último momento Ayer Recomendábamos En Hable como habla Como siempre Propositivos De que se tenía que hacer traslados Porque si no Rápidamente Íbamos a estar informando De una nueva masacre Pero Gracias a Dios Se ha escuchado Y el día de hoy Se están haciendo traslados De un grupo de mujeres ¿Cuántas? Pues ya estaremos con Nelson Sorto ¿Hacia dónde? Pues todavía por seguridad Las autoridades No lo dicen Pero sí confirmamos Que en este preciso instante Hay traslado De mujeres Ya estaremos Con un contacto Repito Completamente en directo En vivo Desde este lugar Con esta noticia En desarrollo De último momento Pero mucha atención Más Noticia De último momento Mucha atención Último momento Último momento